Como su abuela se llama la niña Mi ángela es la más bonita Una princesa de un cuento creada Se detiene el tiempo, anda para mirarla Con las florecillas con ella Le dice preciosa la mía, nena La maritana, su cariño guapa Sobre la ángela está enamorada Y su mamá la Cali se muere por ella No hay más que de ti, vive por su niña Ella su locura, su oído bello es una locura Nunca imaginé tener lo más puro, más grande y precioso No puede ser que te quiera tanto mi niña Ángela, mi vida Hoy me escuché un año y no celebramos la muerte en mi Y me imagina Que te lo más puro, más grande y más grande No puede ser que te quiera tanto mi niña Que no hay niña Hoy me escuché un año y no celebramos la muerte en mi Y me imagina De lo más grande que tengo la vida Y de la casa la mamá lo sentía De su regalo del cielo me muero Con su sonrisa es un amor eterno De lo que viene, viene de mi reina Se lo que la mamá morimos por ella Me quita la pena Cuando yo la veo Ella es mi ángela Lo que más quiero Hoy vamos a celebrar Y queremos todos cantar y bailar Con tuyo beso, mujer Que te quiera tanto mi niña Que te quiera tanto mi niña Ángela, mi vida Hoy me imagina Y tener lo más puro, más grande y precioso No puede ser que te quiera tanto mi niña Ángela, mi vida Hoy me escuché un año y no celebramos la muerte en mi Y me imagina De lo más puro, más grande y precioso No puede ser que te quiera tanto mi niña Ángela, mi vida Hoy me escuché un año y no celebramos la muerte en mi Música Su papá la pani le dije a su niña Y eres lo más bonito que me ha dado la vida Ella nació en el fruto del rato Junto a su mujer feliz que las ama a las dos Viaja a la señela, la alegría de la casa Y mientras yo viva, no le faltará nada La quiero y la mimo Porque es mi pequeña Que una sonrisa me quita la pena El Antonio y la Cali Se mueren por ella No hay más que la vi Brilla más que el sol El día más bonito que me ha dado la vida El día más bonito que me ha dado la vida Yo me imagina De lo más puro, más grande y precioso No puede ser que te quiera tanto mi niña Ángela, mi vida Hoy me escuché un año y no celebramos la muerte en mi Música 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 Gracias por ver el video